Soy Monses Calderón, soy cirujano cardiovascular y torácico. Respecto a los trasplantes de corazón, cuando empecé a trabajar nos dábamos cuenta que faltaba la pieza clave, la máquina que me tiene que mantener vivo el paciente cuando no aparece un donador. Para tratar de suplir esta necesidad decidimos que teníamos que desarrollar un sistema de corazón artificial mexicano y logramos hacer un prototipo y ganó un premio nacional de investigación en 1996 y quedó en segundo lugar en un premio internacional de investigación. Hoy por hoy lo estamos usando como puente a la recuperación o como puente al trasplante. El paciente mejora, pues tiene un corazón nuevo, aunque sea mecánico. Se alimenta, no se desnutre y puede esperar el tiempo que sea necesario en lo que se consigue un corazón y se logra el trasplante. En general la práctica de la medicina y el cuidado de la salud representa un compromiso tremendo porque la gente pone su salud y su vida en nuestras manos. En la mesa de operaciones tenemos que ser muy responsables siempre pensando en el paciente. Estamos tratando con seres vivos, con un órgano en particular, tenemos la vocación de servicio, tenemos que aliviar el dolor ajeno y si además podemos reparar alguna lesión o prolongar la vida de un individuo, pues es una cosa fantástica.